cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá también agradecimiento por sus enseñanzas al profesor antonio jose arias betancourt y a la enciclopedia que camina juan manuel serna reglas que nunca falla el maestro ley martín según quique santander para conseguir triunfos hay que plantearlos antes plantearlos y planearlos y organizarlos y conocer estudiar comparar investigar y ojalá tener experiencias con ese negocio o con esa idea en la que usted va a trabajar hay un multimillonario que se llama warren buffet y ese señor dice que él nunca se mete en negocios que no conozca dice que él nunca se mete en negocios que no conozca por el atajo fácil normalmente no se llega al éxito todas las cosas que realmente valen la pena en la vida requieren un esfuerzo y a veces es un esfuerzo importante pero hay personas que quieren el resultado pero no quieren pagar el precio por ese resultado ni por esa meta ni por ese proyecto no quieren trabajarlo el éxito no son golpes de suerte he oído muchas definiciones de éxito pero hay una que me gusta dice que el éxito es la realización progresiva de los sueños una persona que realiza progresivamente sus sueños quiere decir que tiene éxito pero realmente para realizar los sueños se necesita trabajo se necesita trabajo claro que no todo puede ser trabajo no yo sigo con mi filosofía yo trabajo intensamente y descanso plenamente yo descanso un día a la semana una época en la que no pude descansar ni siquiera un día a la semana estuve sacando adelante varios proyectos y no descansaba entonces ahora si normalmente digo o a veces no descansó un día a la semana sino dos medios días no en la mañana estoy en actividades y en la tarde descanso me voy a un centro comercial me voy a mirar vitrinas no compro nada pero si me como un buen helado almuerzo en ese sitio después me tomo un buen café enoma o en juan valdés o en tostado que ahora es la competencia a menor precio y luego un cine porque a mí me encanta el cine ver películas es algo que me encanta oiga a propósito de películas en días pasados vi una película que usted tiene que ir a verla se llama mi amigo renzo es una película seguramente aparecerán las fotos donde hay un tipo y un perro el tipo es un corredor de autos que tiene un perro desde cuando era chiquito oígame vaya y vea esa película lo mismo que otra que le recomendé cazando comaderejas busque una película en la que habla de comaderejas y vaya a ver eso esas películas son sencillamente geniales mi amigo renzo de un perro y si a usted le gustan los perros mejor dicho ahí sí que va a disfrutar usted esa película del perro el perro renzo no habla pero piensa y hay otra persona que habla por el perro la película es absolutamente maravillosa continuamos con la información y con las recomendaciones ama y ayuda a los niños honra y ayuda a tus padres honra y ayuda a tus padres da buen ejemplo en una oportunidad entrevisté a marta sen la meso soprano marta sen esa mujer hermosa inteligentísima culta gran artista ese es un ser humano absolutamente extraordinario marta sen marta sen ella lanzó un libro mío mi libro creo que fue el poder vendedor de la atención telefónica o los días del día no recuerdo cuál de esos libros ella fue la persona que lanzó el libro en una ceremonia que se hizo en la cámara de comercio del centro de la ciudad entonces me decía marta sen o dicen una entrevista que le hicimos creo que fue para mi libro páginas sabias todos somos un ejemplo para los demás en consecuencia es mejor ser un buen ejemplo eso me lo dijo marta sen todos estamos condenados a convertirnos en un ejemplo para los demás en consecuencia es mejor ser un buen ejemplo marta sen si me está escuchando le reitero mis sentimientos de gran afecto de gran admiración y un agradecimiento por todo lo que hizo marta sen y ha hecho por este país por el arte por la cultura por la creación musical meso soprano fuera de serie pero fuera de serie bueno eso era todo por el día de hoy maestro ley martín a quien desee un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo me escribe conferencista germandías arroba hotmail punto com a quien desee escuchar audios que no está escuchando por acá puede entrar a mi página web y los escucha ahí espectaculares www.germandiasosacapacitaciones.com y a quien desee escuchar los audios del programa del maestro ley martín sencillamente entra caracol y los escucha www.caracol.com.co ahí va a podcast programas en podcast programas va al programa del maestro ley martín y ahí escucha todas nuestras grabaciones y todos nuestros programas a quien desee un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo entonces conferencista germandías arroba hotmail punto com desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa a